Muchísimas gracias, yo le agradezco el esfuerzo que está realizando Telesur. Yo creo que a pesar de las críticas habituales también en el carnaval, yo creo que en España ninguna festividad, ninguna feria, se dedica tanto tiempo como al carnaval, sobre todo a altas horas de la marugada, como está ocurriendo ahora, que me parece que son las dos de la marugada. Un momento en el que muy despacito vamos a pasar al escenario, porque guardando la tradición una vez más, vamos a escuchar a la siguiente actuación. ¿Por quién cuñetas toman las campanas? Un cuarteto. Gracias, señor alcalde. ¿Para este hombre qué le pasa? Mis agentos, es que el Ceuta es mudo. ¿Que es mudo y no se ha librado? No, mis agentos, porque como es mudo, no se pudo explicar bien en la caja de recluta. ¿Se pudo explicar por señas? Sí, mis agentos, si él empezó a explicarse por señas. ¿Y qué ocurrió? Que se fue la luz y no lo vio nadie. Por cierto, solda Camborio, quisiera darle yo a usted el pésame por la muerte de su padre, es decir, de su tío también. Muchas gracias, mis agentos. Muy bueno que era mi padre. Tu padre era muy bueno, muy bueno, muy bueno. Tu padre era muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Primo, piche, que era mi padre, déjame hablar a mí, ¿no? Mis agentos, fíjese usted si era bueno, que le decían el pato negra. Bueno, también era porque nunca se lavaba las piernas y la tenía que daba ajo. ¡Silencio! Por orden, mis agentos. Primo, ahora sin cachondeo, ¿eh? ¿Cómo era mi padre? Tu padre era muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¡Silencio! Tu padre era muy bueno. ¡Silencio! ¡Qué poco respeto con los muertos, mis agentos! ¡Silencio! ¡Mis agentos! ¿Qué? Que yo quería pedirle una cosita. ¿Qué quiere, Montoya? Yo quería pedirle un permisito porque es que se me casan mis dos hermanas. Hombre, ¿de verdad? Sí, con el Camborio. Enhorabuena, Camborio. Gracias, mis agentos. Pero con el Camborio me imagino que se casará solo una, ¿no? ¿Y la otra? También con el Camborio. Enhorabuena, Camborio. Gracias, mis agentos. ¿Con el Camborio también? Sí, mis agentos. Es que las dos nacieron pegá. ¿Que nacieron pegá? Sí, mis agentos. Le voy a dar yo a usted una breve explicación. Gracias. ¡Resulta! Que la Pepi está donde yo estoy. Así, de pie. Y ahora la Mari le sale de la cadera. Como si fuera la patilla de un árbol, mis agentos. Como si fuera una Y griega. De todas maneras, me imagino yo que su madre debe estar bastante contenta. Porque eso de que se le casen dos hijas de una vez, pues... Regular, mis agentos, regular. Regular, nada más. Regular, mis agentos, porque es que uno está embarazá. Eso no tiene gran importancia que se case una mujer embarazada. Sí, mis agentos, pero es que la que está embarazá es la que no tiene novio. Ahora, que la culpa de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, ¿entendésse? De verdad. Sí. Porque, por ejemplo, si tú vas al cine con tu novia, que es pierbada... ¿Qué trabajito te cuesta echarle un vistacito a la otra que la tiene al lado, malaje? Yo creo que lo mejor ha sido hasta tú. Primo, yo solo le cogía cosas a mi novia. Ahora, si la tienes en común, ya no entro. Mis agentos. ¿Qué? Yo también quería pedirle un permiso para ver a mi padre que se tiene que operar. No acaba de venir de un permiso, porque se le ha muerto su padre. Pero, mis agentos, se han muerto uno, pero el otro no. ¿Su madre se casó dos veces? No, mis agentos, que también así eran pegados. Eso es herencia de familia. Es como las primas mías. Mi padre vivo está aquí, y el muerto que en paz descalza le salía de la cadera. Yo creo que como vivimos en una casa tan chica, como no se ha pegado, no cabemos, mis agentos. ¿Y con el muerto qué hicieron? ¿Operarían y separarían? Me va, mis agentos, eso costaba la mar de caro. Lo que hicimos fue que como mi padre, el vivo, trabaja en un tablao flamenco, le pusimos al muerto una funda de guitarra y lo lleva bajo el brazo. ¿Y de qué murió su padre? Mi padre murió de un accidente de tráfico, mis agentos. ¿Cómo fue el suceso? Mi padre, el vivo, que como era más jovencillo que el otro, era muy loco, mis agentos. Y un día tuvieron un accidente en una moto al coger una curva. ¿Se pegaron un trompazo o algo? No, mis agentos, que cogió la curva mutendía y gastó al otro con el asfalto. ¿Y cómo se llamaba su padre? Mi padre se llamaba Emiliano. ¿Y el otro? Zapata. ¡Viva Emiliano Zapata! ¡Viva mi padre! ¡Mis agentos! ¿Qué, pues? Que el Ceuta quería pedirle unos cositos, lo que pasa es que le da el cohorte. ¿Y para qué quiere el Ceuta, un permiso? Mi sargento, para ver a un hermano ciego que tiene en la cárcel. ¿Y por qué está ese hombre en la cárcel? Por mirar a las chamaquitas. Hijo de la gran chingada, ¿pero no me acaba de decir que ese hombre es ciego? Sí, mi sargento, pero es que la miraba por el método braille. Que somos un cuarteto, la mar de singular, dos sordaos, un sargento y este que no dice na'. Uno se puso malo y no pudo venir, por eso hemos tenido que traernos al maniquí. ¡Viva mi padre! ¡Primo! ¡Eh! ¿Esta gente está cazado? ¡Cazado sí que lo está! Y es celoso una jartada. ¡Oe, nada más que decirte que en la boda mató a 15! ¿15? Pero primo, ¿por qué? ¡Explícame a mí esta historia! ¡Oe, por besar a la novia! ¡No será pa' tanto! ¡Es celoso de locura! ¡Cuando la mujer dio a luz, el doctor que la atendió lo tuvo que hacer a oscura! ¡Qué tío más artista! ¡Qué cosa más imponente! Primero se equivocó y a un pobre anestesista casi lo deja impotente. ¡Cazado sí que es celoso el tío! ¡Cazado sí que es celoso el tío! Se peleaba por la noche. Siempre estaba despeleado como dos gatitos chinos. Siempre. ¡Primo, ahí está el sargento celoso! ¡Hoy poco cachondeo que no he dormido nada! ¡Y tengo el oído fatal, eh! ¡Que el oído lo tengo fatal! Por cierto, Camborio, ¿vió su primo a la señora que hoy a primera hora estaba en el locutorio reservado a los soldados? Primo, ¿qué dice el sargento? Gracias, primo, me he enterado. Dile que era mi mujer. Me dio recuerdo pa' ti. Y dice que la otra vez... ¿La otra vez? Que de paseo salimos. De acuerdo, primo. Que tenía guardia al sargento. Chiquillo quedó el mismo en el hotel. Que se lo pasó muy bien. Dice que era su mujer. ¿Mi mujer? ¿Cómo es mi mujer? ¿Cómo es mi mujer? Repita lo que ha dicho. Hombre, un momento. Que era su mujer que le dio recuerdo pa' mí y que dice que la otra vez que usted tenía guardia y dormimos en el hotel que se lo pasó muy bien. Camborio, ¿cómo se atreve? ¿Le gusta a usted que le pegue? Mis agestos, mis agestos, si no era su mujer. Si era su mujer. Encima mentiroso. Pues era su mujer, mis agestos, era su mujer. ¡Mi mujer! Que no me pegue llamar, que la ley prohíbe pegar. ¿Ah, sí? Me ha dado por lo menos seis. Mucho cuidado, primo, que han vuelto a cambiar la ley. Siempre estaba de pelea. Un día de un cabezazo le rompió toda la membrana en medio del azote. ¿Qué? Cinco caja... Cinco caja venta. Dos támaras de las grandes de matrimonio. Dos ambulancias. No lloraban a mi prima. ¿Qué es lo que ha dicho? Un día de un cabezazo que le rompí la membrana en medio de la azotea. Esa gente que me mata me va a romper las costillas. No podía acompañar la caña con una tapa de tortillas. ¿Por qué seré tan gracioso? Siempre estaba de pelea. Pero eran muy amiguetes. Un día, cuando era chico, le escondió a todos los juguetes. Se lo metió en la comacha. Y allí lo dejó metido. Hasta que vino su tío y se lo sacó a la muchacha. Una muñeca Nancy que tenía con un pelo muy bonito la dejó pelona. Los cacharritos que tenía de la cocina se los trujó todos. Mi piba lloraban. Se lo metí en la comacha. Y allí lo dejé metido hasta que llegó su tío y se lo sacó a la muchacha. Que no me pegue llamada aquí delante de la gente. ¿Por qué seré tan valiente? Y usted se queda ahí quieto. Yo me voy a quedar aquí quieto. Pero pa'l año que viene hay dos maniquíes en este cuarteto. Aplausos. 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 ¡Aplausos! 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 todo el traje y le roto las medias. Unas medias de cristal de quince duros que la madre le había comprado en pronobia. ¡Ella ha llorado! ¿Qué es lo que ha dicho? Aquella tarde de feria que le partí todo el traje y le rejé todas las medias. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vaya una hora, una hora! ¡Mesajesto! ¡Mesajesto! ¿Qué? ¿Usted por las mañanitas lo tiene todo ocupado? ¿Por qué lo dice, Camborio? Pa' que me echaran un cable pa' después del afeitado. Jugábamos bien al fútbol. ¡Era el mejor! Sin paroles. Y ella se volvía loca cuando marcaban los goles. Un día se saltó al campo. Le dañó la cara a tres futbolistas. La cogieron los civiles. ¡Echa llorando! ¡Echa llorando! ¿Qué es lo que ha dicho? Que ella se volvía loca cuando le metía los goles. Colegando a mi mujer, eh. Misajesto, si yo siempre era suplente. ¿Por qué era suplente? Porque me llamo Sarabia y no me saca Clemente. ¡Esa, y te ha ido! ¡Esta, y te ha ido! Tenía una bicicleta. ¡Esa. Tenía cristo, ¡vos míosos! Ella es de peluquería, con un levante que había, se despeinó todo hasta cayeron en un tunao. ¡Mi prima llorando! ¡El caso de Tercea Torino! ¡Oe! 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 ¡Este acción de la mamá! ¡Oe! 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 ¡Hasta hacer... ¡Oe! 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 ¡Oe ¡Hasta cerca Gibraltar! Sigue, sigue, está bien. ¡Hasta cerca Gibraltar! ¿Pero pa' qué, mis sargentos? Péguenmela usted ya. ¡Ya me la está usted contando! Un día que me la llevé montadita en la barra hasta cerca San Fernando. ¡Ya! Que no oye ni por qué era más cerca ni nada. ¡Ya! Poverá Teuta, verá. Tenía ella un conejito. Tenía ella un conejito. Las cosas de los chiquillos. Un día se lo cogió y se lo prestó a un amigo. Un conejito blanco de peluche que tenía. Lo llenó de barro. Ella lo lavó y ahora el conejito se murió. ¡Ella lloró! ¿Qué es lo que ha dicho? Un conejito blanco de peluche. Anda que si se lo llego a decir bien. ¡Primo! ¡Primo! ¡Bien que te has lucido! ¡Primo! Todos los guantazos pa' mí. Si en vez de primo eres hermano es pa' llamarte que ahí. Ya te está poniendo aquí. ¿Eh? Yo estoy hablando aquí, ¿no? Pues ya está. Me parece a mí que son ustedes dos buenas fiestas, ¿eh? Como sigan así, les juro que les corto la cabeza. ¿Está alto? ¿Está alto? Perfecto. La cabeza no. ¡No! Que de la parte del cuerpo es la segunda mejor. ¡Muy gracioso! Montoya. Y la primera será... ¡Vamos! 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 Tres pa' la ante la segunda por atrás. ¡Venga ya! Izquierda. ¿Pero qué han hecho derecha? ¡Vaya si son tonto! ¡Vaya si son tonto! ¡Vaya! Pues ya no me muevo más. ¡No! ¡Gracias! 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 Montoya, haga usted el pavor de decirle a su primo que no haga más tonterías, ni diga más desatino y que escuche la teoría. Primo. Eh. Que dice el sargento que no hará más teorías. Que va a decir desatino y que escuche sus tonterías. O dile al sargento primo que le tengo un gran respeto. Y antes que me dé un guantazo, lo escuche y me quedo quieto. O dile al sargento indigna que le tengo un gran respeto. ¿Qué dice esto? ¿Qué dice este? Que tenga usted más respeto. O le va a pegar un guantazo que se va a quedar usted quieto. Pues dígale usted a ese chulo, yo le doy con la estaca o llamo al capitán y lo mando a la carraca. La carraca que es muy chulo que lo va a mandar. Primo. Primo. Que dice el sargento que quisiera ser muy chulo. Tenerla como una estaca. Mandar más que el capitán y que le llame el matraca. Dile que no lo sabía y que juro por mi hueso que a partir de ahora mismito le empiezo a llamar por eso. Con los huesos a ver si pones ya el teléfono aquí, ¿no? No lo sabía. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No lo sabía. ¿Qué dice que ya lo sabía? Que no empiece usted con esto O le va a partir mi mito Y jura que es un suceso ¡Mirrón! ¡Hombre, mi chiquillo, que me va a buscar una ruina! ¡Cambario! Vengan a checar que vamos a conversar A sus órdenes, matraca ¿Ve cómo lo ha cambiado? ¿Ve qué fácil lo hiciste con lo poquito que ha hablado? ¡Pero primo, que lo has dicho! ¡O lo que tú me habías mandado! Ya te está poniendo aquí y que no te vea moverte Y piche por tus chiquillos ¡No te vayas a meter a intérprete! ¡Cambario, vengan hasta acá! ¿Pero por qué me sabes esto? ¡Tengo ganas de pegar! ¡El capricito del tío, hombre! ¡Era la clave, era la clave, era la clave, era la clave, era la clave! ¡Aplausos! ¡Era la clave, era 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 la clave Cuando Rigan vino a España Trajo a la Nancy pa' acá Para ver cuándo misiles nos podía colocar A Nancy que es muy huerguista La llevaron a un tablao Y bailó con un gitano La mar de desarrolleao Nancy le dijo a su esposo Vámonos pronto de aquí Que manda a Onery Hiroshima Con la punta de un misil Que no como los pocos Que no como los pocos Que no queremos euros Porque 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 si le quita le uno Queda un sonido muy feo Vámonos pronto de aquí Vámonos pronto de aquí que es la facultad de Cádiz, que más buena están las tías. Estudiamos entre otras lenguas, alemán, francesa e italiano, de resulta del esfuerzo se nos olvida el castellano. Con tantas palas extranjeras, la lengua se me hace un nudo, pero para la lengua estás, que me traigan la cantudo. Que no queremos europeos, porque, porque, porque si le quita el euro, queda un sonido muy feo. ¡Tipo, tipo! ¡Buena, me tumba, tumba! ¡Ey! ¡Buena, me tumba, tumba! ¡Ey! ¡Buena, me tumba, tumba! ¡Este ha su deparcado, hilo! ¡Ey! 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 Hay gente que a los derrotas nos llaman americanos, la verdad no nos importa y nunca nos molestamos. Normalmente nos lo dicen en los pueblos de la sierra, será por los adelantos que tenemos nuestra tierra. Como somos americanos, tenemos un sistema nuevo y es que encendemos el butano, siendo chispas con los huevos. Que no queremos ser europeos, porque, porque, porque si le quitan euro, queda un sonido muy feo. ¡Gracias! 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 ¡Muy buenas noches tengan ustedes! Estamos aquí por primera vez, tengan presente que somos siete. ¿Siete? Come, 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 come. Uno, dos, tres y cuatro. Y esta es la tonta del uno, dos, tres. Somos un cuarteto, somos derrotas. Aunque parezca que somos tres, el que más priva es ese nota. ¡Came, come, come, come! ¡Ese nota! Y esta es la tonta del uno, dos, tres. Va a dar inicio. Va a dar comienzo. Es el principio del po-pu-ri. Whisky. Whisky. Cerveza. Cuba libre y tequila. ¡No siga! Estos son los hombres fuertes del cuarteto. Borrachos, sinvergüenza y huerguita. Somos estudiantes por la mañana y por la noche con la turista. Puesta al sol con la cenita afuera. La playa ya no es como ayer. Ya se fue del guardia, ya se deja, que ya elega el sol. Que bonita que está la caleta, toda llena y sembrada de teta. Y en la punta del espigón, señor, se divisa el mogollón. Solamente una vez, se coge el sida. Solamente una vez, y la dama. ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Hemos ensayado! ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no, no sabemos más! Solamente una vez. Tres cosas hay en la vida. Salud, dinero y el sida. Pero cuando esta salió, estas tres cosas se olvida. El que tenga un amor, que se cuide, que se cuide. Pero el que no lo tenga, a mano. El lavado a mano. ¿Qué le vamos a hacer con una revista? El lavado a mano, a mano. Duerme, duerme, negrito. Que tu mamá está en el hipernegrito. Te va a traer mala suerte no dormir. Te va a traer muy mala suerte no dormir. Y si el negro no se duerme, viene su mamita. ¡Ahí está! Le rompe toda cara. Yacacú, vayacacú, vayacacú. ¡Silencio! Guarden silencio, por Dios. Que es tiempo de carnavales. A mí me gustan los bares. Y estamos en televisión. Sueñan a Margarita con C. Romero. Sueñan con tener vídeo los fontaneros. Por el puente Triana. Pasa la reina. Pasa la reina. No llevaba corona. Recoete la cola que se arrastró. La toña y la malena ya están bailando. La toña y la guapilla, la otra no tanto. De La Habana ha venido un barco cargado de... De La Habana ha venido un barco cargado de... De La Habana ha venido un barco cargado de... De La Habana. De La Habana ha venido un barco cargado de... De La Habana ha venido un barco cargado de... De La Habana. De La Habana. De Esa es Vaca. De La Habana. Le vaya. La Habana. De La Habana. El vacío que deja, el amigo que se va, es como un pozo sin fondo que no se puede llenar. Mira si será embustera, cuando a ella ese vacío va y se lo llena cualquiera. ¡Eres harta y delgada como tu madre! Lo único que te falta es encontrar a tu padre. Me casé con un enano salerito para jartarme de rey y me pega la paliza que no puedo ni dormir. Es enano, pero tiene una mala leche. El cuatro, el tres, el nueve, 521, repetimos, 246. ¿Dónde vais al puente a pecar? ¡Bailos ahí, que va, vamos más! Y después, artió la tiza. ¡Qué mora! No vaya a llegar, no empujen, cojones, que todos vamos a entrar. Repetimos, no empujen, cojones, que todos vamos a entrar. Repetimos, no empujen, cojones, que todos vamos a entrar. Mi clave. Quedan destrozar clave. Mi clave. Y eso le pasa por tonta. Cuido de él como una loca. Y a nadie se lo enseñé. Y ante ayer, su novio, que es un marino, quiso clavarse en los pinos y la destrozar clave. Sacar paraguas, porque va a empezar a llover. El tío era mortal, no le gustaba nada. No quería cachondeo, tampoco quiere bailar. Entonces, ¿pa' qué coño te viene al carnaval? Le dice la mujer. Ye, 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 le dice la mujer. Ye, 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 le dice la mujer. Así te lo voy a poner. Y hoy vengo a confesar que estoy enamorada. Y pa' partirle la boca a las vecinas. Hoy vengo a confesar que sufro buzo. Y no como está este del abdabio, del abdabio. Esto no sufre, ¿verdad? Porque la que sufro estoy yo. Mi mamá, mi mamá, mira lo que hago. Ay, mi niña, mi niña, mi niña, mi niña. Ay, mi niña, mi niña. Ahí va. Mi diña, mi piñe. Ay, mi niña, mi niña. Te lo estoy perdiendo dinero. Mi mi ministro. My father. Yo lo voy a casar yo con Xabeli, la hija de Uli Iglesias. Dile algo a la abuela, hija, dile algo a la abuela. Tú, que te pones a hablar con la reina y no hay quien te pare. El niño lo dice Gaila, que quiera saber lo que dice el niño, que lea la exclusiva en el diario de Cádiz. Entre remolacia yo te amé. Entre remolacia te adoré. Entre remolacia yo la mía te enseñé. Dijiste, ¡ah! ¡Qué grande es! Por Dios, Manuel. ¿Qué es lo que hizo de pepino? En mi trail hago el camino, camino a Puerto Real. De Puerto Real, de Puerto Real. Y veo en la carretera una tía que me hace señal. Y la tengo que pagar. Con dinero y mi barreiro, hago siempre lo que quiero, aunque tenga que pagar. Y me acuerdo de mis niños, que me dicen con cariño. No corra mucho, papá. Nos vamos ya, nos vamos ya. A la fina hemos llegado, nos vamos ya, nos vamos ya. A la fina hemos llegado, nos vamos ya, nos vamos ya. El jurado está colgado, 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 nos vamos ya. Gracias. 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 Gracias.